Gracias. Ahora sí. Buenas noches. 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 El tiempo todo pasa de tarde Pero yo estoy con los ojos en el punto de fuga Gracias, muchas gracias Qué placer estar acá de vuelta Muchas gracias por venir Y por escuchar y por aplaudir Estamos acá, es el primer lugar En el que salimos a tocar el disco nuevo Fuera de Capital Lo presentamos el viernes allá Y ahora empieza toda la movida Nada, muchísimas gracias por estar acá Bueno, hasta ahora tocamos una sola canción de Confín Que es Estrafalario, se llama Es una canción bastante estrafalaria Y ahora vamos a tocar una canción de miniatura Que se llama Desvelada Ella atraviesa la noche Sonámbula desvelada Con sus ojos busca huellas de luz anestesiada Se viste con los fantasmas Que atrapan la madrugada Y viven soñada Sin conocer cuentos de aras No hay sabana bordada De rumores y de amores Que pueda abrigar el llanto en su voz Llena de nombres Llena de nombres Yo escucho el silencio que hace Pisando al aire Pisando al aire sus pasos El aire que le dibuja su andar Lentos abrazos Y un gallo siempre le canta Y a las ovejas espanta Se ríe del sueño Se ríe del sueño Que no le dio La noche santa No hay sabana bordada De rumores y de amores Que pueda abrigar el llanto en su voz Llena de nombres Que no le dio Que no le dio ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¿Eh? Ahí vienen a verlo. Tengo un chiste... No sé si les conté. Un amigo del público. Extraño. El fantasma de los monitores. Perfecto. Gracias. Bueno, una canción del disco nuevo, se llama Péndulo, la que vamos a tocar ahora. Y habla un poco de esta tarea de componer canciones. Nada, me cuesta bastante explicarla, así que la voy a cantar y si alguien entiende algo mejor. Y si no... Suena lindo igual. Un rayo que cae del sol me divide en dos. ¿Quién se esconde de vos? ¿Quién te refleja la estupidez? Me estará asistiendo a la vez que la iluminación. Cuando me quite estas sombras y me pueda cubrir de valor. Y yo... Hasta el cielo llevaré mi canción la huella de mi insolación y el soplo que me hace flamear vocifera un dolor que no pasa por mí Pero esta noche me atraviesa un desamor que yo nunca viví Tengo un nombre que no soy Y ando por puentes colgantes que se caen al librarse de mí Pero nunca caerá mi canción La llaga de mi insolación Yo llevo por el mundo Yo llevo por el mundo esta luz fantasmal Me seco al sol por esperar Y hasta el cielo llevaré mi canción la huella de mi insolación Y ando por puentes colgantes que se caen al librarse de mí Pero nunca caerá mi canción La huella de mi insolación Muchas gracias Bueno, ahora vamos a hacer un contraste con esta canción de recién Esa canción muy vieja Yo escucho muy poco la guitarra ¿Podría subir un poco? Ahí va, gracias Hay pruebas conyugales con el otro guitarrista con los volúmenes de la guitarra Tenemos una mezcla Ah, entonces no, no me lo haces porque lo voy a hacer Ahora sí Bueno Trato de veremos Encuentro un reloj Un silencio Un tejido sin voz Un ojo Un balcón Y mi invocación Suelo creer que hay algo que mirar alguien encontrar Pero me estrelló Pero me estrelló al fin Con un espejo De reflejo ruido Trato de ver en mí Me hallo sin tiempo Un ruido atronador Un grito vacío Un ojo Un ojo Un encierro Un ojo Y mi invocación Suelo creer que hay algo que mirar Alguien a encontrar Pero me estrelló Al fin Con un espejo de reflejo ruin Trato de ver en vos Encuentro un reloj, un silencio Un quejido sin voz Un ojo, un balcón y mi vocación Suelo creer que hay algo que mirar Alguien a encontrar Pero me estrello al fin Con un espejo de reflejo ruin Trato de ver en mí Me hallo sin tiempo Un grito vacío, un ojo, un encierro Y mi vocación Suelo creer que hay algo que mirar Alguien a encontrar Pero me estrello al fin Con un espejo de reflejo ruin Encuentro un reloj, un ojo, un encierro Gracias Gracias Bueno, voy a cantarles una canción en yo solito Vamos a cantarles una canción en yo solito Yo quisiera una vez Bailar con tu sombra Bailar con tu sombra Volar por el suelo Como en la pared Teñir los muebles Caer de las mesas Y trepar sin saltar Como ser sin estar Ser una proyección En el piso del salón De crecer y crecer De la luz depende Yo quisiera una vez Bailar con tu sombra Con tu cuerpo No sé No me quisiera te ver No sé No sé No sé Ser una proyección en el piso del salón De crecer y crecer, de la luz depende Yo quisiera una vez bailar con tu sombra Con tu cuerpo, no sé, me quisiera atrever Con tu cuerpo, no sé, me quisiera atrever Con tu cuerpo, no sé, me quisiera atrever Fue en el 2008, perdón Podría hacer un esfuerzo, pero no, sería un papelón total Esa con amigos Puedo hacer un intento, pero voy a fracasar No hacen ni la letra Bueno, vamos a probar Lo están transmitiendo por YouTube Ese es el peligro, ¿entienden? O sea, si le pifio Va a quedar inmortalizado Bueno, voy a intentarlo La última es posta, yo no lo toco hace 5 o 6 años Esbozo de gesto Creo descifrarte En un rincón de tu duda Viva a mí